Otra EPS que sale del sistema de salud es MD Salud, por la decisión de la superintendencia quien ordenó la liquidación por no cumplir con lo pactado cuando estaba bajo vigilancia especial. Esta EPS que presta el servicio a 90 mil usuarios de la región del Urabá, solo estará activa hasta el 1 de noviembre, mientras los usuarios se trasladan a otras entidades promotoras de salud. MD Salud se suma a la EPS Cruz Blanca que fue liquidada. Esta decisión se toma porque sus resultados están generando elevado riesgo para la atención y la vida de sus afiliados, está generando dificultades en los recursos del sistema de salud. Al parecer esta EPS no le cumplió a los usuarios. La población tan sensible como las maternas no tienen una buena cobertura y la entrega de medicamentos, la dispensación oportuna no es completa y esto genera grandes dificultades para nuestros usuarios. En los próximos días se le informará a los pacientes a qué EPS serán trasladados. Desde este momento hasta el 31 de octubre serán atendidos normalmente con la red de servicios de MD Salud en liquidación y desde el 1 de noviembre serán atendidos por las nuevas EPS. Los pacientes que no sean atendidos por MD Salud y Cruz Blanca hasta la fecha indicada pueden denunciar ante la Supersalud. Gracias.